que tal todos es un placer estar con ustedes nuevamente así mismo quiero aprovechar a desearles un feliz día de independencia nos hemos liberado no solamente de un reino europeo sino de las garras de los partidos políticos de antes esto será costumbre y empezaremos con un monólogo es el año 1984 vamos con mi mamá camino a santo tomás carretera vieja por supuesto vamos en carro detrás de un bus y sería mucho recordar el número de la ruta después de 38 años sin embargo recuerdo que iba lleno de gente con canastos en la parte superior y las puertas iban abiertas vamos en una curva y lo último que recuerdo es a un anciano saliendo del bus rodando por la calle si algo me revuelve el estómago es la corrupción y consecuencia de ello es el pésimo servicio de transporte público quienes han hecho lo que han querido desde tiempos inmemorables será que los conductores y cobradores tienen total culpa serán los dueños del transporte público o será que la población se ha convertido en cómplice de esta situación todas las anteriores pero debemos ir al origen de la corrupción los gobiernos los gobiernos han permitido homicidios tanto culposos como dolosos al ser amigos de dueños y hasta dueños del transporte público como siempre el compadrismo ha sido la causa de tantas desgracias peor aún la ignorancia de la población ahora vayamos al 2007 voy en la ruta 4 vamos por el centro de san salvador vamos a una velocidad estúpidamente rápida cuando de repente el motorista se ve forzado a frenar y logra chocar con otro bus el frenazo fue tan brusco que una niña salió disparada al asiento de adelante la policía tardó unos 10 minutos en llegar no porque fueran eficientes sino porque una patrulla pasaba casualmente por el lugar la madre de la niña se veía un tanto disgustada con lo que había sucedido incluso me dijo qué barbaridad con estos cabrones a lo que le respondí dígale a la policía lo que sucedió con su hija cuando se vio frente a la policía no sé qué le vino a la mente a esa señora que dijo que la niña estaba bien y que había sido un pequeño accidente yo traté de decirle a la policía que el motorista venía manejando como un total imbécil pero la policía me dijo bueno si quieres ser testigo vas a tener que acompañarnos a declarar si no te puedes ir y no seas metido esto es tan salvadoreño pensar que si se hace algo malo quien diga algo en nuestra contra es un metido la corrupción será erradicada solamente si promovemos la decencia en nuestras familias luchar por lo que es correcto y no tratar de intimidar a quien hace el bien si el salvador quiere promover el turismo deberá no solamente reordenar el centro de la capital sino deberá poner orden en el transporte público tuvimos a un presidente que en su ansia de robar de las arcas del estado inventó incorporar un metrobús que solamente agravó la situación en el país como dice el dicho la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil y el salvador es una viva representación de ello nunca seremos fuertes mientras haya gente corrupta gente que se venda al mejor postor gente que le inculque violencia a sus hijos y que les digan que ser honesto es para tontos y sumisos dicho esto vamos a empezar con las noticias de hoy la comisión de obras públicas transporte y vivienda emitió dictamen favorable para emitir una nueva ley de transporte terrestre tránsito seguridad vial y movilidad que está fundamentada en cuatro ejes principales modernidad eficiencia celeridad en los procesos y el beneficio del pueblo salvadoreño durante mucho tiempo este sector estuvo secuestrado por diputados que se debían a grupos y transportistas se había visto como una mafia esto se acaba con el nacimiento de esta nueva ley apuntó el presidente de la comisión salvador chacón los diputados avalaron los artículos del 1 al 233 de la nueva normativa esta ley es una iniciativa que nace para beneficiar a la población y modernizar el sector transporte es una de las grandes deudas heredadas que vamos a solventar con el propósito de que los salvadoreños reciban un servicio de calidad aseguró el diputado chacón la nueva ley incluye un incremento en las multas que van desde 50 dólares 100 dólares hasta 150 dólares y además sanciones administrativas dependiendo de la gravedad de la falta cometida la reducción de 20 a 15 años en el límite de antigüedad de los autobuses proceso que se llevaría a cabo de forma gradual en cinco años eso esperamos y la regulación de las escuelas de manejo por favor asimismo la normativa incluye la disolución del viceministerio de transporte y la creación de la dirección general de movilidad y seguridad vial se espera que el proyecto de ley pase a aprobación en el pleno legislativo en la próxima sesión plenaria del miércoles comentario estoy de acuerdo que se penalice más para escarmentar a una población ignorante pero a la vez debe existir educación créanlo o no hay muchos buseros y muchos conductores que han comprado su licencia literalmente una sugerencia sería implementar los puntos en la licencia y perderlos al momento de cometer faltas al volante es necesario quitar licencias en caso de faltas graves y enviar a los conductores a una escuela de manejo tal y como lo propone esta ley otra cosa es que en san salvador ya no cabe la gente es decir hay tráfico a toda hora y en la hora pico es casi imposible moverse les parece lógico tardarse una hora en recorrer desde la universidad del salvador hasta el estadio mágico gonzález que por cierto el mágico anda por cáliz estos días así que un saludito al mágico siguiente noticia minsal entrega tablets y computadoras a personal del hospital nacional san juan de dios el ministerio de salud entregó tablets y computadoras al personal del hospital nacional san juan de dios en san miguel modernizamos la atención en salud continuamos con la implementación del sistema integrado de salud en todo el país por ello entregamos tablets y computadoras al hospital nacional san juan de dios en san miguel expresó a través de sus redes sociales el minsal estos insumos beneficiarán a la unidad de cuidados intensivos obstétricos clínica de atención integral del vih y área de consulta externa el minsal informó que dichos dispositivos también irán a las áreas de rehabilitación pulmonar alimentación y dietas terapia respiratoria alergias consultas externas de pediatría cardiología pediátrica medicina interna maxilofacial y pequeña cirugía comentario todo iba bien hasta que mencionaron a san miguel como todos sabrán will salgado es el alcalde y tengo mis reservas con respecto al trabajo que ha desempeñado el alcalde como ha construido su patrimonio ya no se diga de los desastres que hizo en tiempos de guerra como soldado pero quién soy yo para juzgar a alguien que posiblemente quiera reivindicarse en la sociedad tendremos que esperar a que unos migueleños muy amables me dejen sus comentarios y ver si es cierto que el sistema de salud ha mejorado o simplemente les han regalado pornografía y videojuegos portátiles a los doctorcitos siguiente noticia esta es una noticia que le cae como patada al pecho a los gorgojos y mucho y con mucha más razón hay que contarla la policía nacional civil informó que el pasado martes 13 de septiembre se contabilizó como el onceavo día de septiembre sin homicidios manteniendo la tendencia positiva de julio y agosto los cuales se catalogaron como los meses más seguros de la historia del salvador finalizamos el martes 13 de septiembre con cero homicidios en el país informó la pnc en sus redes sociales estos logros son posibles por la implementación del plan control territorial lanzado en el año 2019 y el régimen de excepción el cual le brinda las herramientas a la pnc y la fuerza armada para ubicar a los pandilleros que por años atentaron contra la población salvadoreña muy bien y finalmente vamos con bitcoin las ballenas de bitcoin envían sus btc a los exchanges de futuros lo que es una clásica señal de fondo las ballenas protegen las posiciones formando un fondo local cuando el par btc dólar alcanzó sus niveles más bajos desde finales de junio las ballenas respondieron amablemente en una de sus actualizaciones de mercado quick take publicadas el 7 de septiembre el analista de crypto quant martin señaló un marcado aumento en el número medio mensual de transacciones realizadas entre los exchanges al contado y las plataformas de derivados las ballenas argumentó martin están cubriendo sus pérdidas y transfiriendo fondos para utilizarlos en apuestas de futuros algo típico de los fondos locales es un pico en la media de flujo de los exchanges de derivados y adivinen que eso está ocurriendo ahora mismo el fenómeno ya estaba en marcha antes de la última caída del precio del bitcoin en el caso de ether eth los exchanges de derivados ya estaban viendo un aumento de los flujos de entrada en el período previo al evento de fusión fijado para la próxima semana por lo tanto los mercados de if están adelantando al bitcoin en casi tres meses explica martin la suposición en esta tesis es que las ballenas depositarán bitcoin en los exchanges de derivados para abrir posiciones futuras largas y poder proteger sus posiciones formando un fondo local educación es poder y no deben alarmarse por el precio de bitcoin en años anteriores bitcoin ha tocado niveles muy bajos pero siempre ha sobrepasado su all time high es decir su precio más alto todo a viento en popa y lo mejor que pueden hacer si no entienden es educarse al respecto hay vídeos en internet explicando cómo funciona y cómo fluctúa día a día sigamos educando al país para tener un futuro libre de gorgojos muy bien damas y caballeros hemos llegado al final del vídeo pero no me despido sin antes darle las gracias por ver mi canal y recuerden suscribirse darle like y darle a esa campanita para no perderse las notificaciones y será hasta la próxima y 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